Primera conclusión, bueno, nos gustaría, seguramente las normas pues tienen ese punto de injusticia, pero son las que son. Segundo, lo que hemos visto en el túnel del viento, creo que me va a hacer feliz hablando cambio de concepto, lo que está por venir en Mercedes. Es lo que os dije yo antes de la carrera, que ya habían dicho que lo que están encontrando en el túnel del viento con ese cambio de concepto que tienen que introducir ahora en Australia, que les estaba gustando. Cambio de concepto, que será un poco el concepto que tienen los demás. No lo quieren decir, claro, pero bueno. Lo he dicho con las manos. No lo sé, como los pontones. Pontones, no lo sé. Inconscientemente has dicho así. No sé si ha hecho el gorila o los pontones, pero sí. No lo sé, no lo quieren decir, pero parece que debería de ser ese concepto. Cuando decimos pontones, no son cuatro fibras, son radiadores que van dentro, es el packaging, o sea, todo lo que hay, un Fórmula 1 tiene como seis o siete fluidos, depende cómo lo hagan, para refrigerar diferentes cosas. Todos esos son radiadores que van en los lados, que ahora tendrán otra forma. Sí, 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 eso es un puzzle total dentro, ¿no? Vamos, hacer los pontones de otra forma es completamente rediseñar un montón de piezas e instalaciones muy complicadas. Ahora, si con el cambio de concepto encuentran algo realmente, viendo la igualdad que hay entre Aston, Mercedes y Ferrari, cuidado, ¿eh? Si les funciona... Pero estoy con Toto cuando le dicen, oye, ¿habéis mejorado? Dices, sí, pero bueno, estamos a 40 segundos de un Red Bull. Es que yo me he olvidado ya de... Red Bull ya... Red Bull ya...